En lo corrido de la cuarentena, en un promedio de 90 personas en sesiones de 30 a 40 minutos cada una, la Secretaría de Cultura de Pereira viene brindando acompañamiento psicosocial a través de diferentes herramientas tecnológicas a los estudiantes de la Escuela de Formación Cultural durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La cuarentena ha cambiado de manera significativa nuestra cotidianidad y está generando mucho estrés en la población de todas las edades. Por ello, para minimizar el impacto psicológico de esta crisis entre nuestra comunidad estudiantil, hemos implementado con la psicóloga de la Escuela de Formación Cultural estrategias como la de ofrecer horas de escucha y talleres de fortalecimiento psicosocial. En el caso de los estudiantes, les ofrecen herramientas para el fortalecimiento de su interior y el manejo de sus emociones y el acompañamiento para los padres de familia o acudientes está enfocado en la generación de pautas que les ayuden a transformar la situación crítica por la que están pasando en una oportunidad para reactivar y mejorar sus propósitos de vida.